Bro, eres tonto, tío. Bro, eres tontísimo, bro. ¿Qué haces, tío? Te voy a salvar por el tenis, tío. No me lo paso bien y el juego está como está por culpa de gente como tú. Ay, de verdad, tío, chat. Yo paso de jugar con gente así, tío. O sea, ahora mismo te voy a borrar, que lo sepas. Bro, Xbot, venga. Que sepas que mañana no tienes cuenta, bro, que lo sepas. No, 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 me voy a quedar para. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Chicos y chicas, el día de hoy os traemos un nuevo vídeo más. Vídeo diario, chicos, os traemos un vídeo donde vais a poder ver uno de los niños más tóxicos de Fortnite. Es el niño más tóxico que me he encontrado en Fortnite jamás. O sea, vais a flipar con las barbaridades que me dice, con lo cansino que me está... Y encima el tío era suscriptor, que encima lo tengo agregado. O sea, que esto es increíble. Sinceramente, esto es una maldita locura el vídeo. Espero que lo apoyéis, que me comentéis qué os parece. Y sobre todo, vamos a hacer una cosa. Si este vídeo, chavales, en 24 horas llega a 10.000 likes y todo el mundo va y se suscribe, os prometo que os subimos la segunda parte del niño tóxico. Os juro que es la persona más tóxica que he visto jamás. Dicho esto, vamos con el vídeo. Un momento, un momento, chavales. Antes de ir con el vídeo, quiero recordar que estoy de vacaciones, papá. Por eso no estáis teniendo directos. Y estamos haciendo un sorteo de 5 skins de Lebron. Así que, chavales, darle muchísima caña. Quiero ver a todo el mundo participando, donde solo tenéis que ir a la tienda y colocar el código NUCREATIVE. Dicho esto, chavales, espero que os encante el vídeo. Un besito muy grande. Y, por favor, espero no jugar con más gente tóxica como esta. O sea, es que me vuelvo absolutamente loco, chav. Es increíble. No entiendo la educación de esta gente. De verdad, no lo entiendo. Hola. Hola. Ojo, ya tenemos dúo, chavales. Ya tenemos dúo para jugar. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a ver si la ganamos, ¿eh? Que tengo que sacar ya la win. Let's go. ¿Dónde caemos? Eh... No sé, donde tú quieras. ¿Caemos en campo o...? Eh... Va. ¿Caemos en esta torre del chill? Va, va. Va, pues let's go. Ahí hay un tío que creo que nos cura, ¿eh? Vente, vente. Solo por bailar este tío te cura. Espectacular. Espectacular. ¿Tú cuántos años tienes? 10 por 11. ¿Cuándo cumple los 11? Eh... 29 de octubre. O sea, tiene 10 años. ¿A qué cursos vas? Sí. Sistema ahora dentro a 6. ¿Empiezas en 6 con septiembre? Sí. ¿Eres de él? ¿En qué año naciste? Eh... Desde el mundial. O sea, cuando naciste, España ya había ganado el mundial. Eh... Qué duro eso, ¿eh? Vale. ¿Y cuál es tu récord de kills, brother? Eh... 23. ¿23? Hostia, está chetado, ¿eh? Vente, tío. Vamos a abrir este coche. ¿Lo abrimos? Me da igual lo que tú quieras. Vamos, va. Vale, hay gente aquí, brother. Aquí hay gente. A ver. Espero que no sean malos, ¿eh? No, no, no. Los matamos, los matamos. Está aquí en el medio, en el medio. No están aquí. Voy, voy. Doble 35 a uno. 35 al otro. ¡Eh, me han pusido! Tío, eres bastante malo, tío. ¿Me estoy curando? Vente a la casa si puedes. Ahí va. Es malísimo, tío. Pero, bro, si te mató a ti. Cállate. ¡Hala, hala, 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 hala! Es malísimo. Cállate, bro. Cállate. No te creo. No puedo hacer nada, bro. No tengo nada. Crack. ¡Muerto! Bueno, te lo has matado por suerte. ¡Qué suerte, bro! Cállate ya. ¿Qué dices? No se puede. Échate otra, listo. A ver quién mata más. Échate otra, a ver quién mata más. No hay otra. Vamos para el parque. A ver si esta vez contada bien. Pero si mate más que tú antes, bro. Cállate. Eres malísimo, bro. ¿Dónde has muerto? Que a lo mejor te salgo de todo. En la segunda casa arriba. A ver si te lo quiero armarme, tío. Porque eres malísimo. Ay, lo que tiene que aguantar uno, bro. ¿Y yo por qué te tengo agregado a ti? Pues el código creativo. Pues vaya. ¿Dónde está aquí la gente? No sé, pero a ver si lo mata de la gente. A que no te salvo, por listo. Venga, venga, hombre. No te creas. No, tío, eres malísimo, tío. ¡Bro, cállate ya! Me he hecho la última, tío. Eres tonto, tío. Así no vamos a ganar, ¿eh? Por el rato toxiqueando, bro, tío. No sé ni por qué sigo jugando contigo. No, y se ríe esto. A mí me mata el banano, pero ¿por qué me ha robado el cusil? Si no, lo hubiese matado. Bro, eres un poco tóxico. Me he hecho la última y paso ya de jugar, tío. ¿Tóxico de qué? Estoy malísimo. No me lo paso bien y el juego está como está por culpa de gente como tú. Vamos aquí a la torre. ¿Qué quieres? ¿Qué no le hagas? No, no, no le hagas nada. ¿Tienes lanzadera? Eh, sí. Tengo una. Ponla encima de la torre que vamos a llegar más lejos. Va. Tengo material, tengo material. Ya construyo yo. Ponla, ponla. Ponla. Ponla, vente. ¿Ya? Sí, ponla. Bro, eres tonto, tío. Bro. Eres tontísimo, bro. ¿Qué haces, tío? Bro, eres retrasado, tío. ¿Qué quieres que te diga? No, bro, me equivoqué, me equivoqué. ¿Qué te equivocaste? Vete a la mierda, bro. Eres tonto, tío. Sálvame, va. Anda, tío. Sálvame. Bro, que me salves. No, chavales. No me vas a salvar. Te voy a salvar con el pene, tío. Si yo doy pena, bro, tú quedas con 10 años. De verdad, tío. Yo paso de jugar con gente así. O sea, ahora mismo te voy a borrar, que lo salvas. Antes de eso, quiero hacer una cosita. Porque se me hace mal, tío. Mira, me cojo el coche y me piro. Mira, ven. Aquí hay gente, ¿eh? A ver quién es el mal ahora. Están arriba. Tienes arriba, pero sube, no te cagues. ¿Muerto uno? ¿Muerto el otro? No, si yo he llegado una bala. Bro, ¿por qué eres tan pesado, tío? Bro, eres muy pesado. A ver, que sepas que ahora vamos a ir a hacer un PvP y te voy a callar un poquito la boca. Porque eres muy pesado, tío. Llevamos tres partidas y las tres estás toxiqueando igual, tío. O sea, cállate. Ya me debo, si eres malísimo, tío. Mira, mata a esos. Mata a esos. Si eres tan bueno. Si eres tan bueno, gana la partida. Gana la partida si eres tan bueno. Ahí delante. Mira, te los he marcado y todo. No, no los he dado. Están aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Muerto uno? ¿Muerto el otro? Cállate, anda. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, tío, eres malísimo. ¿Ahora qué, bro? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Quieres que te salve? Ah, tío, eres malísimo. ¿Solo vas a decir eso, bro? Pero sálvame, tonto. Sálvame, eh. Que me salves. ¿Qué no, bro? Pero, tío, eres malísimo, bro. ¿Por qué no me salvas? Cállate, va. ¡Coge la chapa! ¿Qué chapa, bro? La chapa para reírme, eh. ¿Qué chapa? ¡Que la cojas! No la veo la chapa, bro. Bro, que no veo la chapa. No me sale, eh. No, 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 a ver. Te ponte gafas. Ya llevo, bro. Te ponte otras. Porque esas no te van bien. No veo la chapa, eh. Ah, ¿está aquí? ¿Es esta? Sí, sí. No, no me sale, bro. ¡Que me cojas ya la chapa! Voy, voy, voy. ¿Dónde está? Ah, vale, vale. Ya está, ya está. No la veía, tío. ¡Por fin! Mira, mira. No se venía a hacer un doble, tío. A ver. ¿Ahora qué, bro? Me matas porque el tío es más malo que mi abuela. ¿Qué has dicho, bro? Por favor, eh. Límpiate la boquita. Te los has matado porque los tíos son más malos que mi abuela, tío. Límpiate la boquita, por favor. A lo mejor te la limpias tú con la hija. ¿Cómo, cómo? Toda la partida aguantando que soy malísimo, bro, tío. ¿No te cansas? No, bro, porque eres malísimo, tío. Solo sabes decir eso, tío. Es que te vas a morir. Es que te van a matar, tío. Eres malísimo, mi mamá. Me va a entrar dolor de cabeza con este señor. Voy a caer ya, tío, porque es que me estás dando pena, tío. Bro, cállate. Todo el rato. ¿Sabes decir otra palabra, tío? Solo sabes decir eso, tío. Otra cosa es que solo sepas describirte. Madre mía, bro. Mira, como la gané, ¿tú sabes lo que te voy a callar la boca? Como la gané, tío. O sea, tú lo sabes. Eres malísimo ya, tío, bro. Mira, di otra palabra, bro. Di otra palabra, si no pasa nada. Madre mía, qué tonto, tío. Te doy permiso para que digas otra palabra. Es que tú no me tienes que dar permiso. Yo digo otra palabra cuando me dé la gana. Tío, que eres un manco. Creo que es la persona más tóxica con la que he jugado en mi vida, tío. No sé ni qué hago cuando contigo, bro. En la cabeza del parásito, eres que ponía mucho, tío. ¡Mua! ¡Dios! ¿Qué le he hecho, bro? ¿Qué le he hecho, señor? Me ha matado el rato, tío. Eres malísimo, tío. Me ha matado el rato, tío. Bro, cállate ya, por favor. Te lo digo en serio. O sea, te voy a mutear, tío. Como no te calles, te voy a mutear. Llevo 9 kills. ¿Cuántas llevas tú, si se puede saber? No, al revés. Yo llevo 9 kills. Llevo a cero. Claro, claro. Dedícate al par, chiso o algo, tío. Dedícate a otra cosa, porque es que eres malísimo. Bro, en serio, eres muy tonto, tío. Estoy mintiendo por qué juegas este juego, tío. Te tienes que dedicar al par, chiso o algo. Tío, unos tantos parís en casa. Cuéntales un chiste o algo. No, tío. Y te pegan hasta un 200, tío. Bro, de nuevo, en total, es que eres muy pesado. Eres muy pesado, bro. Es que la gente como tú se merece quedarse sin cuenta. Te lo digo en serio, eres muy pesado. Venga, coge el arma y llenas. Sí. 3, 2, 1, 2. Uy. No, tío. Tienes más suerte, ¿eh? ¿Y ahora qué, bro? No, tío, tienes más suerte, tío. Eres malísimo. Es que si eres el típico niño, que por culpa de gente como tú, el juego está como está, bro. ¿Qué pasó, bro? Madre, Dios, es que eres malísimo, tío. Pero, bro, no sabes decir otra cosa, pregunto, eh. Bro, tío, es que eres tonto, tío. Es que te juro que te voy a quitar la cuenta por panoli, tío. Por tonto te voy a quitar la cuenta porque... Otra vez, bro. Que no me vas a matar. No me vas a matar, tío. No, tío. Tienes malísimo, tío. Bro, más toda la polla. Que sepas que te voy a quitar la cuenta. O sea, te voy a banear ahora mismo. O sea, ya se los estás avisando a tus papis, a tu mami, dile mami, me van a banear porque... No me vas a banear, que no me vas a banear. ¿Que no? Espérate mañana. Vale, bro, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo, por mi nombre. Bro, Xbot. Venga. Que sepas que mañana no tienes cuenta, bro, que lo observas. Que llevas como... Escúchame, mamá. Ven ya a casa porque aquí hay un tío que es retrasado. De verdad, es chino, mamá. Y este es tonto. Es chino. Ven ya a casa porque... Vamos a llevar a un nuevo a la ventana. No sé, pero venga, haz algo. Un adiós. No, 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 me voy a quedar parado. No, 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 no.